Hola que tal amigos de Floaticero, bienvenidos una vez más a Floaticero, tu canal de noticias con Flo Y si señores, como lo pudieron ver ahí en el título, también en la miniatura, me parece bastante interesante Y obviamente primero, antes de volver esto una bomba nuclear, creo que el dominio logró rescatar lo que dijo acerca de Daryanki Que ya lo vamos a escuchar y todo esto, sin embargo el al final, por eso necesito que vean todos seguidos los videos Pero al final, el dice que no le está faltando el respeto a nadie y que toda la responsabilidad cae en el Porque el dice esto más o menos, que ya van a ver porque yo le estoy diciendo todo y todavía no están entendiendo Porque en los siguientes videos vamos a ver que el dominio se mete con Bad Bunny, con Kendo, con Coscuyuela, con Brian Mayer Habla del botellazo y todo, o sea, el le responde prácticamente con todo lo que ha tenido enemistad Y también menciona a Daryanki, para bien o para mal, entre comillas al buen entendedor Menciona es que Daryanki, por no decirlo de mala manera, se copió de buena manera del dominio Así como Bad Bunny y otros artistas más ¿Le creen? ¿No le creen? Yo no estoy inventando, lo dijo el mismo dominio Y por eso yo les hice esa imagen y de todas maneras estoy salvaguardando también las declaraciones del dominio Porque creo que después también, inmediatamente y al final de todo este video que les voy a poner, lo aclaro Así que no esperemos más, vamos a ver entonces ahora el dominio se quiere meter en camisa de 11 varas Con estas declaraciones que, bueno, él lo hace porque así lo siente y así lo dice Y él es muy original y eso ahí sí hay que dárselo Así que vamos a ver el siguiente video Y ahí lo tienen en las siguientes historias Como yo les dije, vamos a ver entonces todo lo que el dominio habla en estas historias Y se dice chota el mismo, estamos patrullando Pero lo que le quería decir era que, en verdad, como los raperos que hay hoy en día Son unos mierdas y unos embusteros y unos pecas El cabrón, ¿entiendes? Mira, aquel está ahí en la lucha libre Haciendo que para que crean la película mala Para que digan, diarles malos Pero todo ensayado ¿Sabes? Es como que... Dale, déjate dar un puño, dale, para que me graben ¡Pum! ¡Ah! Ok, ya, es ok Pero también, mira Se pueden hacer más chavos Por los artistas, ¿qué pasó, papi? Dios mío, mamá, que está loco por el cuntos Roboel, eso Roboel, eso Sato, eso, coño Mira, pues Lo que le estaba diciendo Dale, yo quiero ir a apostar ¿Sabes? Yo no, yo no sé nada de eso Pero como ellos dicen que pelean Y yo voy a darte cuatro pistolazos y dos prendidas Pues sí, donde me quedé Pues como lo mío es eso Y no se puede porque me van a denunciar y me van a meter preso Porque es de tipo de chota Pues cabrón, pues dale Quiero ir para llevar uno al papi Yo tengo de todos los pesos Pero yo tengo un par de panos míos que les gusta la pelea En todos los pesos, papi Que vamos, voy cien mil A este No tengo tanto para apostar más al otro, ¿viste? Con cien mil nada más Pero vamos Pero si no, yo llamo a los otros para mí También tiene el chavo Podemos apostar, dale Vamos, brother Uy, quiero ir a bocear, brother Los boceadores, ¿dónde están? Dale, que llegó el promotor Viste Llego el promotor, lees, puñetas Yo voy a comer el mío, a sentarme ahí Con mi tacita de popcorn Uy Cien mil Vamos Uy Y volviendo al tema De que canten lo que ustedes son Pues mira, yo les voy a explicar Por qué el dominio se pegó Ustedes les voy a entender para que entiendan Mira Cuando el dominio llegó al género Todo el mundo era guilero Todo el mundo era guilero El género, el género ¿De hecho? No, que los kilos para aquí Los kilos para allá Todo el género Los tachos Son el Pablo Escobar El chapo Tú no los ves Tú no los ves Tú no los ves Y te va a 10 de la noche Pablo Escobar Que te va Cabrón, pero llegó el dominio Y dijo Párate, pero yo voy a hablar De lo que hay de verdad Uy, están todos los años Que están hablando Y yo con mi perico Te duerme la boca ¿Entiendes? Yo con malianteando Tú sabes Después dicen ahora ¿Qué palabra dicen ahora? Malianteando No dicen Ah, hice un maliante No estoy malianteando Vinimos a innovar Mi gente Me quedé Queda Me corta Pero ¿Entiendes? Vinimos a traer cosas nuevas ¿Entiendes? Y mira Vinimos a traer muñequitos En el 2017 El día de hoy Con todo respeto y todo Hasta yanqui Usa muñequitos ¿Entiendes? Pero se hacen los ciegos Vino el dominio Con, mira No reglas En español Para que entiendan Y con la carabelita Mira ¿Dónde que estoy aquí? Ok Y vino el conejo ¿A qué? Hace lo que le da la gana ¿Con qué? Vamos a mamar El bicho ¿Entiendes papi? Tómelo Tienen que mamar El bicho El que no quiera respetar El que no quiera darla Pues tiene que sentarse A mamar El bicho ¿Entiendes? El que respete y la da Pues uno lo respete Y se la da para atrás El que no Pues normal Nos matamos Aquí nadie Y ahora Mira que Estoy tirando yanqui Mira aquí nadie Está tirando a nadie Solamente Estoy dándole referencia Para que Porque como ustedes Siempre quieren hacerse los ciegos Y quieren darse llevar Por la manipuladora Que tienen en las paginitas Y eso Porque están todos ya Mira Bueno ahí como ustedes lo pudieron ver Habló de yanqui Y dijo más o menos entonces Que le estaba copiando los muñequitos Las etiquetas Y todo esto Bueno los tatú Y todo esto Desde el 2017 para acá Luego dijo que todos Se la tenían que mamar Y esto y lo otro Por eso él como que ahí Después como que rescata Porque imagino que mucha gente le tiró Oye le estás tirando a yanqui Y ahí dijo No bueno Que el respeto Pero igual que lo tienen que respetar A él Todavía Hace ese comentario Y yo creo que esto le puede traer Muy Pero muy mala Repercusión al dominio Pero ahí no acaba todo señores Así que Vamos a seguir viendo Que fue O que más dijo el dominio Pero ya ni Ni a las paginas Se la capean Métete a las paginas Ahora mismo Y lee los comentarios Cuando tú ves Que hay una promo Que es pagar ahí Que es manipular Porque Coño Si en real No es que no le den promo A la gente Ni que Pues tu negocio Y se trata de eso Pero si en real Mira Escucharon el tema de fulano Ya Chequen Pasen por aquí Para que lo vean No digan Ah el tema Más pegado En la carretera Ahora mismo Jú Bacho Si Y no Tú te vas para aquí Y no le escuchas Un carro por ahí Abra adelante No es pendeja Abra adelante Abra Hasta eso Y yo voy a ver Ahora de qué Se van a pegar Ahora cuando yo saque Mi disco Porque Mi disco No tiene featuring Para que no digan Ah Tú chú Te revendaste De este Y te revendaste De el otro No tiene una tiradera Ninguna Y tiene 500 ritmos nuevos Que nadie Nadie Ha Ha evolucionado Allá ¿Entiendes? Como siempre Nosotros venimos siempre Con algo nuevo Nos venimos con lo mismo ¿Entiendes? Yo llegué aquí A enseñarles A hacerles highlights Cuando yo llegué Ninguno hablaba Debajo de las canciones Todo era Pero no De manera Mami Mamá Mami Ey Puta Ey Ahora tú Todo Todo ¿Entiendes? Vinimos a enseñarles Siempre Y con el disco Vengo a enseñarles ¿Entiendes? Guardé rimido No Para que trabajen Para que busquen Que hacer Y tengan que mamar Sí Para que tengan Que mamar Eso mismo Porque si tienes Que mamar Pues ¿Sabes? Si yo no trabajo Ya no tienen que mamar Llevo un año Sin sacar música En dos semanas Vengo con Un temita con Gotay Y nada De expresiones vertidas En toda Este reggae de historia Tiene que ver Con nadie Que me rodee Eso soy yo Y mis dos perrotas ¿Viste? Y mi perro Está ahí ¿Verdad que sí, pa? Y ya Verdad Llevo mucho rato aquí No sé tiempo No hacía esto Y me desojaba Y les decía La verdad Que no les gusta Escuchar nunca ¿Entiendes? Hay dos o tres Que les gusta Y les gusta Andar despierto Pero hay dos o tres Que les gusta Andar Y de hecho Dijeron esto Es verdad Porque lo dijeron Igual que el otro Sangano Que el que me dio Un botellazo En la cara Mire cabrón Sinfónico Estaba allí Ya El que tenga La oportunidad Algún día De entrevistar A Sinfónico Pregúntenle Si Mayer Me dio un botellazo A mí Porque eso nunca Pasado en la vida Y si lo hubiera hecho Muchachos Yo no cantaría Ya Yo no cantaría Ya Porque en verdad En verdad Estuviese O preso O yo no sé Porque en verdad Papi Aquí los chamaquitos Estos Les gusta como que Jugar Ah tengo chavos Y tengo cuatro Pendejos Que me Que me siguen La corriente Porque yo le preste Por tragos Esto Mire cabrón ¿Entiendes? Dejen de estar Probando y jodiendo Con la gente Papi Pues aquí Ustedes No estamos en la escuela Que tú Mira Hay gente que se queda Mordida Bro Y después O te muere O se muere ¿Entiendes? Papi Respeten Pon su carril Hagan música Ustedes quieren hacer música Hagan música ¿Quién es guerrero? Pues tire Usted no dan tiro Pues tampoco Estén mandando a nadie Y a dar tiro Porque después Te los dejan Arrollados Y todo ¿Entiendes? Voy a hacer la película Esa ya ¿Cómo hacen A trabajar? Y volviendo Viste Algo pro género ¿Entiendes? Para que el género Crezca Y sean más interesantes ¿Me entiendes? ¿Sabes cuántos Chamequitos Se identifican Porque yo en Z Cantaba De que Papi Ando por aquí Haciendo el delivery Y la pizza Y la vuelta Porque tú sabes Cuántos chamequitos Que Tienen un trabajo Así Pues quisieran Ser raperos Y sueñan Y se identifican ¿Entiendes? Pues así mismo Si trabajaste En una fábrica Mira Estoy aquí En la fábrica De estos Foceando Para los otros Y normal Y llegué Va a llegar el momento Que va a poder decir Diablo Para poder tener Esto y lo otro Y llegar hasta la película Que es lo que quieren mostrar Porque Dito Todo hablando De kilos Y ninguno Vende Un bombón De menta Esto Que si no Que si Los rifles Y ninguno Sabe Ni cómo ponerle El peine Que si El mismo Si ustedes No se dan A respetar Nadie Va a respetar El género ¿Entiendes? Van a seguir Haciendo Incestería Van a seguir Haciendo Las porquerías Que hacen Y metiéndole El pie A los otros No se ni por qué Porque ninguno Puede ir a Cien discotecas A la vez Y aquí Hay miles De discotecas Para ir a cantar Hay miles De venue Miles De estadios Hay miles De bocinas Sonando alrededor Del mundo Y no puede sonar En todas A la vez ¿Saben? ¿Por qué Le Le Por qué Ese egoísmo ¿Entiendes? ¿Por qué? Ah Que yo fui El primero Que ¿Qué me importa A mí Que fui El primero El segundo Los otros ¿Entiendes? Yo no estoy Diciéndole De los muñequitos Y de los aquellos Y de los otros Yo no me siento Yo me siento Orgulloso Me siento bien Porque aunque Hay gente Que Que digan Que uno es Lo que es O lo que sea Que digan No me importa Pues Como quiera Los que Ustedes dicen Que son Los que son Terminan siendo Influenciados Por el que Estéis critican ¿Entiendes? Y eso A mí me hace Dinarme Me siento mejor Que ganándome Todos los premios De embuste Esos que se ganan Ahí Porque yo Ni participo En ese Show mediático Mira mi gente Ya Por un género Mejor Te lo dice El dominio No el chombo Oíste Te lo dice El que siempre Les dice La verdad Bueno ahí Lo tienen señores Yo no sé Que piensan Acerca de todo esto Vamos a quitar esto No vaya a ser Que después Me lo meten En un copyright Pero ahí Lo tienen señores Ahora que piensan Acerca de todo eso Que dijo El dominio Como lo pudieron ver Él dice De hecho Que se beneficia A la gente Cuando habla De eso Revolu Sabe que Iba a generar Este Revolu Que yo creo Que le puede Traer mala repercusión A pesar de que Ahí mismo Después de Que lo diría Que Yankee Le copió Las cuestiones De los muñequitos Y lo otro Después acomodó Y él dijo Que no le estaba Tirando a Yankee Creo que eso Igual puede Traerle cola Bueno señores Que piensan Ustedes Acerca de eso Yo sé que muchos Acá odian Al dominio Otros lo quieren Otros lo aman Pero ustedes saben Que yo les tengo Que traer la noticia Y bueno Esa era la noticia De hoy Y yo les traigo Diferentes noticias Así que Deja tu comentario Ahí abajo Suscríbete 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 De verdad Que estás esperando Ya Suscríbete Por Dios Que Flow Los acompañe